Bombazo! Nvidia prepara 200 millones de dólares para comprar AMD. Nvidia prepara la mayor operación de la historia. La incursión de Intel en el mercado de la tarjeta gráfica es un problema importante para Nvidia. Si bien aún no son rivales, la compañía están preocupados por tener que luchar otro frente. Creen que la entrada de Intel en este mercado no afectará el exceso de AMD y sí que le afectará especialmente a ellos. Ante la negativa rotunda de adquirir ARM por parte de los reguladores, están pasando un nuevo movimiento más bestia. La idea de Nvidia es adquirir AMD al completo y así entrar en un portazo en el mercado de procesadores. Curiosamente, este movimiento sería admitido sin muchos problemas por parte de los reguladores internacionales. Según se ha filtrado, se rumora que la operación rondaría en 200 millones de dólares. Recordar que la adquisición de ARM está valorada en 40 millones de dólares. Así que esta operación es 5 veces más bestia. Pero pese a ser 5 veces más grande, se muestra más viable para su aprobación para los reguladores antimonopolios internacionales. Algo interesante es que esta operación sería bien vista por Reino Unido, Europa y sobre todo Estados Unidos. La gran oposición podría estar en China, quien actualmente tiene una brutal guerra comercial con Estados Unidos. Esto se podría solucionar con la relación de algunas concesiones a los chinos asfixiados en el sector tecnológico con prohibición de importar máquinas para fabricación de chips. En vida ya tendría muy adelantados todos los detalles de la operación valorada en 200 millones de dólares. También tendría así toda la documentación preparada y lista para mandar a reguladores internacionales. El objetivo es que ratifiquen la conformidad en 2024 y en 2025 la unificación de ambas compañías al mismo nombre. Navegando de nuevo las aguas de ARM. La operación de adquisición de ARM era realmente complicada. Debemos tener en cuenta que ARM no fabrica nada, solamente diseña núcleos y gráficas y procesadores para luego licenciar estos diseños. Qualcomm, Apple y Samsung, los tres principales clientes de la empresa y no se mostraban alegres de la operación. Estas tres empresas, al igual que otras tantas del sector tecnológico, mostraron su preocupación ante el malestar creciente y los riesgos de pérdida de licencia, encarnecimiento de las mismas, principalmente los reguladores del Reino Unido, se han mostrado contrarios. Europa y Estados Unidos tampoco se han mostrado favorables y China parecía claramente posicionada en impedir la operación. Realmente, esta operación es muy diferente a la única gran empresa que se puede ver amenazada es Intel, quien reina en el mercado de los procesadores de sobremesa. Servidores ETC Esta operación reduciría el mercado a dos rivales con capacidades bastante similares. La única gran ventaja es que Intel es que fabrica sus propios productos, mientras que en vida depende de terceros como TSMC. Bueno, esto fue todo para que te haya gustado. Suscríbete, dale a like y nos vemos en el próximo video.